¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Cuando estoy en el agua, soy otra persona. Siento que no soy yo mismo. Mi nombre es Hernán Peralta, nací en Rosario, Argentina. A los 5 años empecé a navegar en la clase Optimis. Soy 7 veces campeón argentino de Optimis por equipos. En 1992 en el Mundial de Suecia quedé ubicado en la sexta posición. En 1991 salí campeón argentino de Laser. En el 2000 corrí el circuito oceánico ganando la medalla de oro. En el 2003 salí entrenador del año de la clase Optimis. En 1998-2004 comencé mi carrera como coach. En el 2003 salimos mejor equipo del año en la clase Optimis. En el 2006 fui el capitán del equipo de la Selección Nacional de Ecuador. Ganamos el campeonato sudamericano individual y por equipos en Cartagena, Colombia. Salimos subcampeones sudamericanos por equipo en Niterói, Brasil. Mundial de Optimis, Serré en Italia, medalla de bronce por equipo. Miami 2007, Head Coach, Coral Reef Yacht Club. Primer puesto Florida State Champs. Tercer puesto campeonato norteamericano de Optimis. Primer puesto campeonato nacional de Optimis. En el 2008 viajé a Suecia a entrenar a la Selección Nacional de Suecia. En el 2009 clasifiqué segundo en el campeonato Midwinter de la clase Snipes. Entrené el team BMW Oracle de la clase Star. En el 2010 empiezo a trabajar en Miami Yatla como Head Coach. En el 2010 comencé como entrenador de la Selección Nacional de Open Big en Estados Unidos. Ganamos el campeonato mundial en Martinique, Francia. Ganamos el campeonato mundial de Suiza en el 2011. Yo salí de Argentina porque sentía que había conseguido todos los títulos que podía conseguir y que necesitaba ir más allá para buscar nuevos desafíos. Que podía utilizar mi experiencia y aplicarla en otros países. Cuando llegué a Estados Unidos la gente me quería conocer por lo que yo podía ser, no por lo que yo era y por el currículum que tenía. La gente quiere demostrar la capacidad de uno y el talento que uno tiene para ver si realmente lo puede plasmar y exponer en nuevos navegantes. Sabía que era un desafío y que me iba a sentir no muy cómodo los primeros meses porque empezaba de una semana a la semana siguiente a tratar de hablar en inglés todos los términos náuticos era muy muy difícil. Y creo que lo pude superar hace 5 años que estoy en Estados Unidos. Conocer nuevas personas, tener que adaptarse a un sitio nuevo. Estados Unidos es muy diferente a Argentina y a Ecuador y a otros países que he estado como Suecia, Suiza. Argentina lo veo como que es más familiar. Los amigos están mal los fines de semana. Te podés ver con tus familiares tomar café, mate, una factura. Y acá no pasa tan seguido. Mi familia fue una parte fundamental e importantísima en mi carrera porque estando lejos de mi país siempre me dieron un apoyo incondicional para poder lograr el éxito que tuve con las elecciones nacionales desde Argentina, Ecuador y Estados Unidos. Yo creo que la fuerza que tengo para seguir adelante es para poner un nombre más argentino en los Estados Unidos. En este caso, mi nombre con el sailing, estoy cerca de lograrlo. Creo que he logrado muchos títulos con el equipo de la selección nacional también. Y bueno, eso es lo que el día a día me da las ganas de seguir adelante y no parar. Yo creo que de todos los alumnos y los navegantes que he entrenado, aprendo algo. Siempre voy aprendiendo los errores y la única manera de mejorar es que uno vaya viendo todos los errores y no estar en una caja encerrado en que uno tiene la teoría de que es el mejor o de que sabe todo. Yo no estoy en esa caja, estoy afuera. Aprendo el día a día de los padres, de mis alumnos, del programa que estoy manejando y creo que es eso la base del éxito, de que estoy aprendiendo el día a día y nunca termino de aprender. Nunca terminás de aprender. Talento. Yo creo que cada chico tiene su talento y la habilidad mía es poder encontrarlo y sacarlo afuera para que vean lo mejor de uno mismo. Como coach yo creo que uno nunca llega a su límite, nunca llega al techo. Siempre quiere más, quiere seguir haciendo lo mejor y sacar más campeones, chicos de nuevas generaciones. Cuando hago coaching siento que les estoy transmitiendo a los chicos mis 25 años de experiencia. El próximo objetivo mío como coach es el campeonato mundial de Open Big. El desafío es tratar de sacar mi equipo de Estados Unidos campeón mundial y tener el título de tres veces campeón mundial. Después de todos estos años de haber estado lejos de Argentina y lejos de mi familia, las alegrías que he tenido con los éxitos de mis alumnos al obtener campeonatos nacionales, por equipos, mundiales, dos veces el campeonato mundial Open Big. Eso me llena mucho de orgullo y me da fuerzas para seguir adelante y estar en Estados Unidos y no volverme a mi país. Sin eso no creo que sea posible seguir estando acá. ¡Gracias por ver el próximo video! Gracias por ver el video.